Hola amigos, vamos a grabar una broma de mi primo Sobre de que vamos a hacer este molestándole 24 horas Así que, chica Le voy a escutar ahí Ah, hay una mosita Como ven en el video, ya se dio cuenta de la cámara y está bien Y se ríe todavía, no me dio cuenta Y mira, ve Así ya pues se dio cuenta Y miren el video Se dio cuenta Una broma pesada a mi primo Se molestándole 24 horas Así Y no hay nadie Como que Nero Si Si La nube está grabando ¡Negra! 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 Y como ven De nuevo la estaba escondiendo En el poli derecho de ropa Y pero después van a ver el video Que paso Y ya está 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 Espero que no se Y ya está 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 El que se llama mi canal, que es un otro canal Es un lino chuch Mátalo el héroe, nena Mátalo el héroe Mátalo Mátalo Nena Ya 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 no me atrevo Vamos, vamos No puede reformar Hay que hacer un elico, asi que sigue mi canal para hacer una broma Entonces, una broma y vamos a ver el bolsillo que van a pasar no si se oculta la cámara y está aquí que busca la cámara pero no encuentra y van a ver ahorita así que hay un canal que tengo un trucadito ¡Los milagros son guau! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Me dijo no hablarle! ¡Ya! ¡Ya! ¡No tienes que salir de la cama! ¡Pero jugar peces! ¡No! ¡Rápido! ¡Ya! ¡Ya llegó a mi tío! ¡Ya! ¡Pero ya! ¡No! ¡Rápido! ¡Naga! ¡Negra! 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 ¿Negra? ¡Negra! ¿Quién está haciendo esto? ¿Qué? Yo me he quedado todavía No puedo jugar Ahora está hablando, P.Negro que juega, ¿verdad? No, yo estoy... Rápido Hasta que me se le descargué Ya Rápido, P.Negro En serio Yo también me he quedado Yo me he quedado P.Negro Vamos a jugar P.Negro Me parece este, como se me hace P.Negro Guerra Ah, correr a Ramón de Azeta ¿Ya? Ya 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 Y ahora, ¿cómo hacemos? La de tu mamá ¿Listoso, no? Porque es hora de mamá, negra Si, es hora de mamá, que te den prestado También tienen poco amanecimiento, ya ¿Pero no todo el tiempo? Si Si, no Para grabar con mi celular Ahorita voy a cargarlo ¿Qué está descargando, pues? Ahora, rápido ¿Qué hay en el problema? No, no, no tiene problema ¿No voy a tiempo? ¿Ne hagas un problema? ¿Supers? ¡Suscríbete! ¡Nero! Te reto algo Te doy un sol Pero Si te vas a hablar para adentro Pero hasta el balde ¿El baño? Hasta el balde Habla ¡Ay no! ¡Hasta acá no! Acá acá no tampoco Más allá Da un sol Acorda que estoy estudiando Gracias Ya hay foco ahí ¿Qué hago ahí? Foco hay foco dentro No nada Quieres ahí un minuto y vienes ¿Ya? 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 Este... Estoy creando eres este... Mujer, ¿no? Ustedes miran todo Y nada eres porque me estoy cambiando Para sonidos Unos Sonidos 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 ¡Negra! ¿Vas a jugar? Tú eres mentiroso. ¿Por qué? Tú tienes celular y lo usas. Tú eres mentiroso. Tú eres mentiroso. Tú eres mentiroso. Tienes tu pantalera. A ver, ven para acá. Mírame. Los ojos, lo estás midiendo. ¿Qué hora de beber? Tienes tu pantalera. ¿Tienes tu pantalera? ¿Cómo que tu tía? ¿Y a mi mamá no le das nada? Tienes tu pantalera. Sí. Tienes tu pantalera. No. Tienes tu pantalera. Tienes tu pantalera. ¿Tienes tu pantalera? Entonces, ¿tienes tu pantalera? O nunca jugamos? A ver. Sí, o no. ¿Tienes tu pantalera? Es tu pantalera. ¿Tienes tu pantalera? ¡Suscríbete! 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 No me traes nada No me traes nada Mentira 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 en la cámara saluda este llora todo todo ya quería ¿lo vas a 4 Roblox? ¿si? ¿al fue?